...que ha utilizado y utiliza Pedro Sánchez para mantener su cama en Moncloa, yo creo que deberíamos de entrar al fondo del asunto, ¿no? Y es quizás legislar sobre cómo concedemos los indultos, ¿no? Aquí los indultos se están concediendo en base a una ley del año 1800 y algo, 1800 creo recordar, 84, 85, no se ha modificado y los indultos lo que vienen es a dignificar, pero lejos de dignificar en este caso lo que nos estamos dando cuenta es que Pedro Sánchez indulta a los condenados por el procés catalán, los golpistas, ¿y por qué los indulta? Para tener el sí y el apoyo en la elección de él como presidente del gobierno. Y ahora vemos otro uso torticero en la presidenta de la Asociación Infanta Libre, que como bien decía Luis, la policía le había acusado de organización criminal porque tenían siete u ocho casos iguales y el modus operandi era denunciar a los padres de las criaturas por abusos sexuales, ¿no? Yo creo que esto en cualquier país medio normal que no sea España no ocurre. Es decir, creo recordar que esta buena señora, por decir algo, ya estaba cumpliendo condena. Ahora lo que no sé es si los días esos que le han condenado, como le han reducido la pena, nos va a costar dinero a los españoles, porque con este gobierno me puedo esperar cualquier cosa. Pero en contra de lo que decía la abogada, que nos ha precedido a todos en la palabra, Clara Casero, que decía que yo creo que este no es un caso político, ella misma, sin darse cuenta, ha dicho que es un caso político. Es decir, nosotros... ¿Qué va a ser? Sí, sí, pero que lo ha dicho, ¿no? Ha dicho, dice... Sí, yo creo que ella se refería a que sí es un caso politizado porque redunda en las políticas...